Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Agradecer a la Fundación Manuel Jiménez Abad, a los amigos de la Friedrich Eber, siempre hemos colaborado, y al Instituto de Derecho Público, por la invitación a participar en este foro. Bueno, el título de mi intervención se llama algo así como el nuevo federalismo social, voy a explicar en qué sentido, y yo quiero empezar diciendo que, claro, en los momentos actuales, pues hablar de reformas federales en España puede conducir a la melancolía, según cómo están las cosas, ¿no? Porque he leído el otro día, en los periódicos, en El País, en otro, que los partidos están en la idea de decir, bueno, dado cómo está el panorama, pues, virgencita, que me quede como estoy. Porque Vox, por un lado, y por otro lado, los independentistas, bueno, en el Parlamento en este momento hay cerca de 100 diputados que no creen en la Constitución, que es más o menos un 25% del Congreso de los Diputados. Eso teniendo en cuenta que Podemos, que tenía también posiciones en este sentido, vamos a decir, ambiguas, últimamente, ¿no?, como ha ido por la senda constitucional y defendiendo la Constitución en los debates, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que es una situación complicada para el tema de estas reformas y, sin embargo, a pesar, yo creo que es más necesario que nunca. Es decir, es más difícil que nunca y más necesario que nunca, ¿no? Porque el problema, en contra de lo que han dicho estos medios de comunicación, algunos de ellos, pues, muy avanzados, etcétera, es la pregunta, ¿cómo se defiende mejor la Constitución? Sí, ¿cómo se defiende mejor la Constitución? ¿Necrosándola o revitalizándola? Porque el problema que tenemos es que, cuando empezamos la andadura constitucional, y aquí estamos dos personas que estábamos en aquella época por esos derroteros, pues, ha habido cambios sustanciales. Es decir, nunca ha habido un parlamento en España en que haya casi 100 diputados que no aceptan la Constitución. Nunca. En estos 41 años, bueno, ha habido avances enormes, algunos de los cuales Enrique ya ha mencionado. Bueno, primero, la democracia, en segundo, hemos construido un estado de bienestar que no teníamos, zarandeado, evidentemente, por la crisis y por los recortes, etcétera, pero ahí está ese estado de bienestar. Estamos integrados en la Unión Europea y participando. Es decir, hemos modernizado a este país en estos 41 años. Yo siempre digo que son los mejores años de la historia de España. Los mejores. Porque, entre otras cosas, son los únicos años que ha habido democracia sostenida. Hubo, efectivamente, en la República, tres años, y digo tres años porque hasta el año 33 no votaron las mujeres, con lo cual no se puede decir que hubiera una democracia. Es decir, que son los mejores años, hemos construido todo esto, pero es evidente que hoy tenemos un problema de cohesión social, producto de la crisis y de las políticas que se han impuesto durante el periodo de la crisis. Una desigualdad enorme, una de las mayores de Europa y España. Y tenemos un problema de cohesión territorial obvio. No solo por el independentismo, sino también por un malestar bastante general en las comunidades autónomas por diferentes motivos. Y luego tenemos un cierto desprestigio institucional, una cierta crisis de representatividad de los partidos, de la propia democracia representativa, que ha sido también causas en la crisis y también en otros motivos, la corrupción nefasta que se ha generado en España durante estos años, que ha puesto en desprestigio a muchas instituciones. Por lo tanto, en esta situación, yo, con todo el respeto a San Ignacio Loyola, no creo que es al revés. Decía que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Bueno, yo creo que precisamente en los tiempos de tribulación hay que hacer algunas mudanzas para que la tribulación no crezca. Es una frase tremendamente conservadora, la suya. Y yo creo que precisamente en estos momentos es cuando hay que abordar cambios para que no se nos vaya de las manos el asunto. Por lo tanto, el riesgo mayor que yo veo en este momento es que se imponga en los partidos políticos, y no solo en los de la derecha, también en la izquierda, la idea que no es el momento de menearlo. De que hay que esperar. No sé a qué, porque creo que el deterioro puede ir creciendo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, han cambiado muchísimas cosas. Enrique ha mencionado alguna. Por ejemplo, en la Constitución Española no se habla de la Unión Europea. No aparece ni la palabra. Bueno, es una realidad enorme, no sé si el 50 o el 60%, pero es que es una realidad enorme y no se menciona. Bueno, evidentemente no estábamos en ese momento en la globalización enorme que hay en este momento. No estábamos en plena revolución digital. La revolución digital es que lo está cambiando todo. La Constitución ni tan siquiera tiene en cuenta esta revolución que puede afectar y está afectando a los derechos, los derechos fundamentales. Por lo tanto, algo a la que el cambio climático, gran problema fundamental, yo creo que no se habla así de pasada, el feminismo. Y luego, algo no ha funcionado demasiado bien, y es lo que nos preocupa, y lo que creemos que una proyección federal resolvería muchas de estas cuestiones, es que no sé si ustedes han dado cuenta de la enorme proliferación de partidos nacionalistas, regionalistas, que han surgido en España en el último periodo. Yo he contado 19. Creo que 19 son los que han ido a ver al rey. Luego hay algunos que están mezclados con otros, y en el Parlamento tienen representaciones comunes. Pero, en fin, yo en mi época, me parece que éramos 6, más o menos, pero es que ahora hay 19. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿por qué han surgido tantos partidos de ámbito, más o menos, local? Pues porque yo creo, porque no ha funcionado bien, precisamente, el método federal, la situación federal. es una de las cuestiones importantes. Y la fortaleza de la democracia, por lo tanto, la de la Constitución, son fundamentalmente tres cosas. La cohesión social, la cohesión territorial, y el prestigio de las instituciones. Y las tres, en mi opinión, las tenemos un poco tocadas, para no exagerar, pero un poco tocadas, cada uno por motivos evidentemente distintos. Y hay una cuestión que yo creo que a veces, por eso el tema del federalismo social, que también yo creo que deberíamos de tener en cuenta, y es que la gran descentralización que hubo en la Constitución del 78 y la creación de las autonomías, de la estructura de autonomía, no fue sólo una descentralización política. Se dice, bueno, es que hubo una gran descentralización política. No, hubo también una descentralización social, importantísima. Es decir, los grandes derechos sociales del Estado de bienestar están, salvo algunos, transferidos a las comunidades autónomas. Por lo tanto, ha habido una relación muy estrecha, en mi opinión, entre la cohesión territorial y la cuestión social. Es decir, que en mi opinión son inseparables. Porque, salvo la seguridad social, espero que no, que la caja única no se toque, espero, pero ya veremos. Eso sería casus belli. Pero la sanidad, la educación, los servicios sociales, en fin, un montón de cuestiones están transferidas a las comunidades autónomas, son competencias a las comunidades autónomas. Por lo tanto, cualquier reforma, en mi opinión, del sistema territorial debe tener en cuenta este tema de la cohesión social. Hay algunas cosas que no se han transferido, ya digo, espero que no se transfieran, pero bueno, hay quien está diciendo que si quiere el voto, hay que darlo, ¿eh? claro, es que eso, claro, es que cada uno, cuando va, cuando tú tienes un parlamento como el que tenemos con 19 partidos, en donde hay muchos de un solo diputado, pero que valen oro, o dos, o tres, o siete, o cinco, evidentemente, nada se da gratis, ¿no? Por lo tanto, cada uno pide, muchas veces, cosas contradictorias, ¿no? Bueno, esa es una situación, yo creo que una reforma federal sería muy importante para poner un poco de orden en todo esto, Por lo tanto, yo creo que hay que unir el tema social con el federal, por esa razón expuesta, pero también por otras. Por ejemplo, cuando hicimos la cuestión de 78, el único derecho social reconocido como fundamental fue el de la educación, artículo 27. Los otros, los otros derechos sociales, entran dentro de un capítulo que se llama Principios rectores de la política social y económica. Por ejemplo, la seguridad social en el artículo 41, la sanidad en el 43, la vivienda en el 47, las pensiones en el 50, y son derechos, que me corrijan los catedráticos, son derechos declarativos. Es decir, yo no puedo ir a un juez a decirle, oiga, señoría, no tengo vivienda o no me dan la sanidad, démela, porque el juez, probablemente o el magistrado, se cae de la silla, desmayado, ¿no? Es decir, son declarativos. Hay todavía quien no se ha enterado, ¿eh? Y sale diciendo, bueno, aquí están estos derechos, sí, claro, pero es que la Constitución no es un programa electoral, ¿eh? Entonces, hay que saber que hay derechos que son fundamentales y que si se puede ir a un juez, pero hay otros que no, desde el 14 al 29, si no recuerdo mal, son derechos fundamentales, pero a partir de ahí son declarativos. Bueno, en la época en que nosotros hicimos la Constitución, cuando se hizo la Constitución, es evidente que España no estaba en condiciones de garantizar algunos de estos otros derechos, las garantías que tienen los derechos fundamentales. yo creo que sería muy bueno en una reforma por lo que ahora voy a argumentar que algunos de estos derechos, dadas las condiciones económicas hoy existentes y las posibilidades, pasasen a tener, no que pasasen al capítulo de los derechos fundamentales, sino que pasasen a tener las garantías de las que gozan los derechos fundamentales, concretamente, por ejemplo, la sanidad, que ya es universal y es gratuita, bueno, gratuita relativamente, pero bueno, está generalizada, o el caso de las pensiones y en determinadas circunstancias muy extremas en el caso de la vivienda. En un artículo que yo publiqué hace un tiempo en el país y que tuvo cierta resonancia e incluso me llamaron de la sexta para que lo explicara, etcétera, intenté demostrar que si a una persona se le deja sin vivienda se le violan algo así como 14 derechos, 14, todos los derechos fundamentales prácticamente, no podría ejercer prácticamente ninguno. Es decir, nos dije, domicilio, muchos derechos de sufragio, derechos de educación, que no puede ejercer ni si está en la calle. Y me puse en la situación, me voy a poner a vivir debajo de un puente, a ver qué derechos puedo ejercer yo si vivo debajo de un puente. Pues había un montón de derechos que estaban completamente violados. Entonces, lógicamente, eso no es muy sensato en una democracia moderna. Quiero decir que son derechos que habría que ver cómo les buscamos esas garantías que digo, que sería un avance importante, porque hay, repito, hay perfectas condiciones económicas hoy, y algunos de ellos tampoco significarían un aumento de gasto, como el gasto de las pensiones, porque ya están, las pensiones están ahí, o el caso de la sanidad. Y luego, porque las reformas de la Constitución, algunas reformas de la Constitución, se dice que se necesitan consensos, se dice siempre, se habla siempre de los consensos políticos, de los partidos, claro, pero eso no es exactamente así solo. Las reformas de la Constitución necesitan consensos políticos y sociales, consensos de los partidos, porque en el Parlamento hay que hacer, pero también en la sociedad. Ojo con esto, porque podría suceder que según qué tipo de reformas hiciéramos, por ejemplo, solamente jurídicas o de federalismo en estricta estructura jurídica, podríamos encontrarnos con que llevado eso al referéndum correspondiente, no tuviera mucho apoyo social. Yo me temo que en algunas comunidades autónomas no avanzaríamos sino que iríamos hacia atrás. Es decir, que el apoyo que tuvo la Constitución del 78, por ejemplo, en Cataluña, que fue el sitio donde más tuvo o en otras comunidades autónomas, si hiciéramos una reforma sin alma social, sin elementos sociales, probablemente la gente pasaría bastante. Puede haber ese riesgo y yo creo que sería importante tenerlo en cuenta. Creo, sin embargo, que si hiciéramos esta operación de un federalismo con contenido social, sería, voy a exagerar un poco, sería imbatible porque sería muy difícil oponerse en cualquier territorio que fuera a que derechos como la sanidad o derechos como las pensiones pasaran a ser que tuvieran esas garantías que hoy todavía no tienen. Y luego hay otra razón también que es muy importante en mi opinión que es que la Constitución del 78 hoy en día no sé exactamente la proporción pero muy alta de personas españolas y españoles no votaron la Constitución del 78. Es decir, toda persona por debajo de no sé qué edad leí el otro día en una proporción enorme no votó la Constitución del 78. No votó no porque no la quiso votar sino porque no tenía edad para votarla. Eso no quiere decir que cada generación haya que hacer una Constitución pero lo que digo es que hay mucha gente sobre todo la gente joven que sería una manera esta de renovar el consenso constitucional. Por eso es por lo que sería bueno proponer este federalismo social o también social federalismo un social federalismo que uniera la cohesión social y la cohesión territorial y no quedarse solamente en lo que podría verse con unas frías estructuras jurídicas etcétera que evidentemente hay que hacer. Por lo tanto para concluir la mejor defensa de la Constitución en mi opinión y por lo tanto de la democracia es reformar aquello que se puede reformar en la que podría haber consenso si hay que buscarlos pero siempre teniendo claro que a diferencia de lo que decía el anterior presidente del gobierno Rajoy cuando le decía hombre es que la reforma de la Constitución necesita consensos y claro no hay consenso a mí me da un ataque de risa cada vez que lo oía porque claro los consensos no son puntos de llegada es decir si nosotros cuando empezamos el tema de la Constitución hubiéramos tenido todo consensuado eso no existe eso es un proceso y es un proceso de debate de diálogo de presión de la sociedad de relación de fuerzas de múltiples factores que dan un producto pero al final es el consenso no el principio entonces ese consenso es el que hay que ir construyendo es el que hay que ir construyendo para pasar de la teoría a la práctica entonces ese consenso exige muchas cosas exige pues estados de opinión favorables exigen movimientos que lo muevan exigen bueno exigen complicidades entre los partidos exige hablar y discutir y negociar muchas cosas exige crear lo que podríamos llamar entre comillas el estado de necesidad hay que crear el estado de necesidad es decir que sea mucho más gravoso no hacer la reforma que hacerla en algunos momentos eso se traduce en una relación en una relación de debilidades en vez de relación de fuerzas que es lo que algunos dijeron que había la transición en el fondo era una relación de debilidades o relación de miedos entonces el problema está en que esas son estados que hay que ir creando es que si no movemos esto esto se puede ir al eso al garete o se puede deteriorar todavía más por lo tanto yo creo que es fundamental hay cosas que es necesario es absurdo hoy en la situación de nuestro país todavía que tengamos el senado que tenemos el senado no es una cámara territorial el senado no ha ejercido la función que el artículo de la constitución dice como cámara territorial sería muy importante un lugar donde se puedan componer debate los intereses etcétera de las diferentes comunidades políticas es evidente que tenemos una digamos una distribución de competencias muy confusa la prueba es que ha dado pie a multitud de recursos ante el tribunal constitucional sería bueno ya se ha mencionado aquí la idea un poco de decir bueno lo que no sea competencia del estado entendido el estado central porque el estado es todo pero mire el estado central pues asumirlo las comunidades autónomas o el tema que en ese caso no sería incluso necesario una reforma constitucional de la financiación que nadie está contento con la financiación es decir yo no conozco ninguna comunidad autónoma que esté hoy satisfecha de cómo está el tema de la financiación autonómica la constitución alemana dedica un montón de artículos a la financiación la española tres es decir y al final cómo se resuelve el tema pues se resuelve como me explicaba el presidente de Cantabria con esa característica de humor que tiene que decía mira Nicolás dice cuando negociamos esto de la financiación tú has estado una vez en un mercado persa digo no no he estado en un mercado persa pues más o menos es decir ahí cada uno va a sacar lo que puede y le trae sin cuidado lo que saque o no saque el de al lado y saca más evidentemente el que tiene en el parlamento algunas posibilidades de presionar más que otros por eso se han creado tantos partidos es decir si os fijáis por ejemplo en Cantabria no había partido en el parlamento español se presentaban a las autonómicas pero nunca hasta que han dicho y aquí queremos una B o si queremos una B que tener diputados en el parlamento español y ya tienen un diputado que es muy importante dada la situación que hay y bueno y aquí también ha surgido Teruel pero es que no solo Teruel Teruel Cantabria y luego muchísimos partidos regionalistas creo que hay 14 o 15 que no son de ámbito nacional entonces eso es disfuncional en el sistema y eso es lo que tiene que arreglar una reforma en el sentido en el sentido federal y luego evidentemente como las cosas no son nada fáciles nunca en las reformas constitucionales hay una experiencia también y es que hay que tener en cuenta las compensaciones colaterales lo que llama un amigo amigo que estaba muy metido en todas estas cosas en una época hay que llevar pasteles quiere decir que en las reformas constitucionales todo el mundo tiene que salir los que son necesarios para crear la mayoría tienen que salir satisfechos claro porque si no no van a aceptarlo entonces para que eso suceda hay que llevar pasteles ¿qué quiere decir pasteles? porque quiere decir que hay que tener una visión más omnicomprensiva más compleja de lo que podríamos llamar el bloque de constitucionalidad y hay que meter ahí probablemente la ley electoral hay que meter ahí algunas cosas que faciliten en el que partidos que a lo mejor no estarían muy de acuerdo en una reforma constitucional en algún sentido si en cambio les vendría muy bien una cierta reforma de la ley electoral o cosas de este tipo yo creo que se me entiende bueno entonces yo creo que eso es un poco la complejidad de la cuestión yo creo que para conseguir lo que pretendemos bueno yo no conozco otro método que no sea crear un estado de opinión favorable en donde los medios de comunicación pueden jugar un papel en donde hay que evidentemente generar una complicidad entre los partidos las fuerzas sociales hoy en día si uno ve los programas de los sindicatos de los partidos bueno hay muchos que se consideran vamos que tienen en sus programas la cuestión federal algunos bueno hay que ampliar este espectro y sobre todo tener una cosa que me decía un catedrático de derecho constitucional hace poco en Granada decía hombre hay que crear el cuadro de los posibles consensos es decir no pretender no pretender ir al detalle del articulado que eso evidentemente para eso está el parlamento están los partidos están los que tienen que hacerlo desde la sociedad lo que hay que ir es articular complicidades a derecha a izquierda y a centro en donde el cuadro de los posibles consensos esté más o menos dibujado porque esta reforma lo que exija reformas constitucionales no lo que no lo exija reformas constitucionales necesitan unas mayorías en el congreso muy amplias muy fuertes creer como creen algunos que la reforma de la constitución en un sentido federal es un asunto de la izquierda está completamente equivocado completamente es decir es un asunto de la izquierda de la derecha y del centro es decir si no no habrá reforma de la constitución si no nos pasará como dice el amigo Eliseo no 10 años pasarán 100 y seguiremos hablando del federalismo pero el federalismo no llegará es decir hay que y en eso yo creo que hay que trabajar desde todos los de todos los ángulos es decir crear primero el estado de opinión después el movimiento social y por último bueno que los partidos comprendan que es mucho más mucho más productivo para ellos electoralmente desde todos los puntos de vista pues abordar ciertas reformas sin pensar que se puede hacer el diseño que a uno le encantaría y que tiene en la cabeza sino que hay que tener en cuenta las opiniones de otros y por lo tanto en algunos temas muy concretos puede ser el senado puede ser el tema de las competencias el tema de esto algunas que menciona Enrique también es decir hacer un cuadro de posibles reformas que serían un avance sería un avance y yo creo que podemos hacerlo debemos hacerlo y aunque ahora parezca muy difícil por la complejidad de la situación política y por los partidos que hay uno está pensando pero como me meto yo ahora en este asunto de federalizar cosas pero si tengo uno que me está aquí diciendo que lo que hay que hacer es liquidar las autonomías es que esa es la situación real lo demás es es decir eso es la situación real entonces hay que ver cómo hacemos las cosas para que esto sea posible y yo creo y yo creo que es cada vez más más necesario y que es posible si lo hacemos bien si somos capaces de generar la fuerza suficiente para que esto sea posible a través de las fuerzas sociales yo creo que hay que acudir mucho a las fuerzas sociales no solo empresariales sindicales sino también empresariales partidos políticos en fin hay que hacer un trabajo de demostrar que si seguimos por el camino en el que estamos de proliferación voy a utilizar un término que no me gusta porque se lo he oído a alguien que no me gusta pero es bastante real estamos en una tendencia hacia lo que podríamos llamar el neocantonalismo ojo con eso porque España es muy dada a eso entonces ahora tenemos una situación controlable como sigamos así aquí todo el mundo va a querer tener partidos en su comunidad autónoma termino diciendo solo una cosa que me contó dos minutos menos un minuto Rodríguez Ibarra Rodríguez Ibarra en un acto que tuve en Extremadura hace poco hace unos meses sobre estas cuestiones y otras estaba en la primera fila yo defendiendo el federalismo y Rodríguez Ibarra dice mira Nicolai yo te voy a reconocer una cosa me he equivocado políticamente siempre porque yo tenía que haber creado un partido regionalista extremeño y ahora tendríamos el lado pues ahí estamos y en cambio por fidelidad a PSOE a España etcétera pues no yo hubiera creado un partido regionalista hubiera sacado un montón de votos hubiera tenido diputados en el Congreso y de esa manera hubiera ido a la Moncloa que es la aspiración que tiene toda comunidad autónoma a decirle al presidente del gobierno de turno ¿qué hay de lo mío? y entonces claro pues se va sacando cosas ¿no? había una época que lo sacaban solo algunos pero ahora resulta que ya lo van sacando otros entonces yo creo que esto es la disfunción en la que yo creo que tenemos que salir de esa disfunción con una estructura federal seria el Senado competencias financiación y otros derechos y bueno y funcionar como un estado federal serio eso es lo que yo quería exponerles a ustedes gracias gracias Gracias.